De la carta del apóstol San Pablo a Tito Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación, sus maravillas. Componemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos de nación, sus maravillas. Santanderos. Tantanderos. Daneos. La gloria es de nación en el pueblo. Salganos. A la vena al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tributen le honores a su nombre. Salganos. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas y cuando ya están maduros los granos el hombre echa mano de la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha les dijo también con qué compararemos al reino de Dios con qué parábola le podremos representar es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender y no les hablaba sino en parábolas pero a sus discípulos les explicaba todo en privado palabra del Señor siéntense por favor una de las fiestas que más me gusta a mí memoria porque es una memoria pero es el recordatorio de los santos que hoy celebramos y voy a hablarles de ellos un poco y de la historia de la iglesia ¿cómo se llaman los santos que hoy celebramos? a ver recuérdenme los lectores que yo creo que sí se han de acordar ¿a quién celebramos hoy señores lectores? ¿eh? ¿a quién? a Tito ¿y a quién más? hay otro Timoteo y Tito vamos a hablar un poquito hoy vamos a dejar a un ladito el evangelio y hoy voy a hablarles de algo importantísimo que todo católico debería de saber y entender hoy hay católicos que se cambian de religión como cambiar de ropa ¿y saben por qué pasa eso? por ignorancia por ignorantes pero más que por ignorantes algunos por flojos no les gusta ir a la iglesia otros porque crecieron en un ambiente donde ni su madre ni su padre se esforzaron por llevarlos a las cosas de Dios y otros por necios así de sencillo cuando hoy entiendan un poco de lo que yo les voy a platicar van a reafirmar su fe católica no quiere decir que les voy a decir todo para que sean católicos hoy no ocupo toda una vida para explicarles pero hoy les voy a dar como una pastillita ¿para qué? de vitaminas para que se sientan bien como católicos San Pablo es el último de los apóstoles escogidos por Cristo acuérdense que San Pablo el 25 o sea ayer celebramos su conversión San Pablo no era un hombre muy seguidor de Cristo pero Cristo lo encuentra cuando va camino de Jerusalén a Damasco la capital de Siria y cuando va para allá a perseguir los cristianos Dios lo tumba en el camino y lo deja ciego después de un profundo discernimiento él pregunta a Dios y Dios le dice yo soy Jesús a quien tú persigues Saulo Saulo el que va a armar la doctrina de la iglesia pero les pregunto un hombre solo puede hacer mucho pero si tiene un equipo puede hacer mucho más ¿no es así? así es vean por ejemplo si nosotros vemos una empresa en México muy famosa la que sea un hombre fue el que la ingenió la ingenió perdón la creó pero después se sirvió de otros que le ayudaran a producir a entregar a crecer la empresa ¿no? y así fue como hoy esa empresa es una empresa sumamente grande ¿no? y entonces a lo que yo quiero llegar hermanos San Pablo comenzó a predicar pero se empezó a llenar de amigos y de seguidores estamos hablando del año 35 del año 40 después de Cristo Cristo muere escúchenme muy bien esta humilía por favor si en las demás les caigo gordo en esta denme chance de entrar a su mente Jesús muere en el año 33 resucita y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo va a venir un día dejó a sus once apóstoles que luego escogen a Matías que sucede a Judas Iscariote y luego llega a San Pablo y San Pablo comienza a predicar ese hombre tiene una energía que era imparable San Pablo va a visitar Capadocia Listra Éfeso la Anatolia Chipre Creta va a visitar Éfeso va a visitar Damasco Tarso y sígale viajes y viajes y viajes predicando a Cristo se va a pelear con los griegos y se va a pelear con los judíos y se va a pelear con los con los colosenses y se va a ir va a regañar a los corintios pero San Pablo híjole yo no sé de dónde sacaba tanta energía al punto de que muchos se van a convertir por él pero también muchos lo van a querer seguir pero sorpresa casi nadie le aguantaba el ritmo uno de los primeros seguidores de San Pablo que se le unieron fue el apóstol el evangelista Marcos que también fue discípulo de San Pedro y luego con San Pablo estuvo un rato pero no le aguantó el ritmo es como ustedes los que son bien trabajadores yo conozco gente que es bien trabajadora y dice no ningún chalán me aguanta yo ando buscando gente y apenas contraté a esta se está durmiendo aquí en el negocio dormida o en el celular todo el día no aguanta dice yo quiero uno que trabaje no les ha pasado que son pocos los que le atoran bien al trabajo pues lo mismo le va a pasar a San Pablo muchos le decían yo voy contigo yo te voy a ayudar pero cuando veían que San Pablo porque San Pablo todos esos lugares que les dije y muchos más que no les he dicho San Pablo los va a visitar y no crean que era recibido así con aplausos y con no, 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 no lo recibían y le dieron trancasos latigazos en un lugar lo encueraron en otro lado lo encarcelaron en otro lo golpearon lo aventaron al basurero medio muerto y de ahí salió vivo y él seguía y él seguía y él seguía hasta que llegó a Roma en el año 64 fíjense estamos hablando que San Pablo va a predicar más o menos entre 30 y 33 años de su vida más o menos no tenemos bien la fecha la cantidad de años pero si sabemos que por lo menos 30 años San Pablo se la pasó predicando a Cristo convirtiendo a mucha gente y lo más maravilloso antiguamente se decía que 15 de los libros del Nuevo Testamento eran de él aunque hoy sabemos que solo 8 de puño y letra y libros fabulosos ahora ya hablé de San Pablo para poderles ubicar en estos santos hubo tres personas que si le aguantaron el ritmo a San Pablo el que más lo aguantó fue Timoteo Timoteo de hecho San Pablo le va a escribir cuantas cartas a Timoteo una o dos cuantas le va a escribir una y en esa carta le va a decir te he extrañado mucho Timoteo estoy en la cárcel me siento solo me siento triste espero que puedas venir a visitarme porque a Timoteo San Pablo le va a decir yo te quiero a ti como a un hijo Timoteo entonces Timoteo increíblemente va a seguir a a San Pablo durante toda su vida casi Timoteo hasta que lo nombran obispo de Éfeso Éfeso era una ciudad sumamente antigua era una ciudad antigua pero una ciudad sumamente importante y grande donde San Pablo deja a Timoteo lo deja allí y lo convierten en el primer obispo de Éfeso y luego Tito le va a escribir una carta que hoy escuchamos y que ahorita me voy a regresar pero quien fue el otro que le aguantó a San Pablo mucho San Lucas los tres grandes discípulos de Pablo porque tuvo más de 30 pero los tres que le aguantaron más fueron Lucas Timoteo y Tito ¿cómo se llama esta época entre entre que muere Cristo y empiezan a llegar otros seguidores de Cristo que no lo conocieron? esta época se llama la época apostólica los primeros padres de la iglesia los primeros que no fueron apóstoles pero que se convirtieron en los primeros obispos de las primeras comunidades de nuestra iglesia católica porque nuestra iglesia católica está fundada en los apóstoles y en sus sucesores los apóstoles comenzaron a morir pero empezaron a dejar sucesores San Pablo va a dejar al obispo de Éfeso que se llamó Timoteo y va a dejar al obispo de Creta que se llamó Tito y después va a morir Timoteo y va a venir otro y otro y otro y otro y otro hasta el día de hoy nosotros somos católicos apostólicos porque en esta época la religión era una sola una sola religión de la que habla hoy la segunda la primera lectura que escuchamos ahora vamos a escuchar el último de los seguidores de San Pablo de los tres principales seguidores que es Tito San Pablo le va a escribir una carta muy cortita la pueden leer ustedes en 15 minutos o menos la pueden leer y ahí le va a decir cosas sumamente importantes fíjense voy a leer esa cartita dice yo Pablo dice soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo no otros que se dicen apóstoles de Jesucristo que vamos a hacer ahorita hay por el amor de Dios dice para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión de cuál religión están hablando de nuestra religión de nuestra religión padre pero los protestantes dicen que en ningún lugar de la Biblia aparece la palabra católica no tampoco aparece testigos de Jehová ni mormones ni pentecosteses ni luz del mundo ni pare de sufrir no pero la primera vez que aparece escúchenme muy bien hay otros libros hay unos libros que se escribieron al mismo tiempo que se escribió el Nuevo Testamento pero que no están en la Biblia por ejemplo San Ignacio de Alejandría por ejemplo Diógenes por ejemplo San Irineo fueron personajes que no fueron apóstoles de Cristo pero fueron sucesores de estos apóstoles y escribieron libros en el año 70 en el año 60 en el año 90 que esos libros forman parte de la sagrada tradición que yo como católico tendría que conocer leer y entender en qué lugar aparece la primera vez la iglesia católica en una carta de San Ignacio donde habla de que la iglesia es una y es católica escúchenme la palabra católica no es un nombre es un adjetivo porque católico no es un sustantivo católica es quiere decir la iglesia universal es un adjetivo no es un nombre ¿me entienden? y San Ignacio la va a mencionar en el año 70 37 años después de que muere Jesucristo cuando toda esta efervescencia que estamos oyendo se está dando y entonces Ignacio se refiere a la iglesia católica a la iglesia de Jesucristo y a la única iglesia apostólica de esta manera tengan mucho cuidado y hay que saber defender nuestra fe católica porque ellos dicen es que nosotros somos los verdaderos cristianos ah si tu nieve de que la quieres mi chulo siempre si ustedes quieren doblar a un protestante es muy sencillo pero miren no me quiero pelear con ellos porque ahorita me van a empezar a tirar son ofensivos son agresivos y saben porque hay un argumento filosófico que dice que cuando se acaban los argumentos comienzan las agresiones y así son los niños cuando un niño no logra su cometido que hace patalea golpea avienta manazos o no es cierto porque no tiene la razón y se enoja y entonces avienta manazos cuando los protestantes se dan cuenta que no tienen la verdad que hacen agreden no que el papa es la bestia y que los curas son una bola de sabe que y que tienen monos y que eso es agredir o no es agredir eso ya no son argumentos yo les digo a mi dame argumentos en la historia dame argumentos bíblicos que yo te los estoy dando a partir del año 70 la iglesia se comienza a llamar como la iglesia católica porque la palabra católica no es un sustantivo es un adjetivo que califica la iglesia como universal la iglesia universal la iglesia presente en todos lados eso es no es un hombre y nada nada nace hecho Jesús no dejó ni un templo no dejó todo todo se fue haciendo se fue formando poco a poco como ustedes cuando se casan no saben ni qué hacer se casan y no saben ni qué hacer están nomás ahí pajareando ay ahora qué vamos a hacer o qué y ahora qué vamos a comer y ahora todo se va formando todo se va cuajando es como el queso se va cuajando así la iglesia católica se fue formando gracias a los padres apostólicos posteriores a los apóstoles que esta es una época sumamente hermosa de un crecimiento bien difícil bien dificultoso como son los primeros días y los primeros meses y años de un matrimonio San Pablo le dice Tito dice y al pleno conocimiento de la verdadera religión dice que se apoya en la esperanza de la vida eterna dice que no miente había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno se ha cumplido por medio de la predicación que me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador pero aquí viene otra cosa dice querido Tito San Pablo le está escribiendo a Tito dice esta si es Biblia esto si está en la Biblia obviamente si ustedes quieren estudiar y mucha gente me ha dicho padre yo quisiera poder tener acceso a todos esos libros que usted habla que son escritos apostólicos que no están en la Biblia pero que se escribieron al mismo tiempo de la Biblia que son muchísimos y que fueron escritos por grandes santos como Irineo como Diógenes como Tertuliano como este yo ahorita no me acuerdo muchos más ese libro ustedes lo pueden encontrar en Mercado Libre se llama Dessinger así se llama Dessinger es un libro muy caro cuesta más de dos mil pesos más de cien dólares y es un librote así gruesotote y ahí van a encontrar todos los escritos apostólicos hermosísimos originales que no están en la Biblia pero que estuvieron a un lado de la Biblia cuando daban los primeros pasos aquellos primeros católicos fíjense que interesante yo yo no tengo ese libro lo tengo allá en mi tierra pero lo estudiaba y me emocionaba como los padres apostólicos escribían de una manera tan hermosa tan preciosa tan respetuosa a la única iglesia de Jesucristo la iglesia católica así llamada porque no es un hombre sino como para entenderla como la iglesia de todos como la iglesia universal donde estaban todos aquí no había sectas gracias a Dios como hay como hoy que es una plaga que barbaridad me van a tirar bien duro pero no me interesa dice querido Tito dice mi verdadero hijo en la fe y aquí vamos a dar el último martillazo al clavo que está salido te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre dice y de Cristo Jesús nuestro Salvador el motivo de haberte dejado en Creta vamos a pararnos allí que es Creta Creta es una isla griega muy pegadita a Chipre en Grecia está la tumba del apóstol Andrés en una ciudad llamada Patras donde él fue asesinado en una cruz en forma de X San Andrés por eso ven ustedes a uno de los apóstoles en una cruz como X crucificado Patras Grecia y en Creta se encuentran la tumba de Tito uno de los seguidores de San Pablo que también se les llama apóstoles todavía dice el motivo de haberte dejado en Creta fíjense San Pablo lo deja en Creta una isla dice fue para que acabaras de organizar lo que faltaba dice y establecieras aquí viene algo San Pablo lo deja y lo nombra obispo de Creta le dice para que organizaras lo que faltaba y establecieras fíjense dice establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené ¿quiénes son los presbíteros? yo soy presbítero todos los sacerdotes del mundo católico somos presbíteros no somos obispos los obispos pues ya los conocen ustedes del gorrito rojo ¿verdad? ellos son los obispos y ellos son los sucesores de los apóstoles ellos ellos son sucesores directos de Andrés de Bartolomé de Simón de Santiago los sacerdotes no nosotros somos colaboradores del obispo pero aquí aparece porque luego dicen los protestantes ¿en dónde dice que hay sacerdotes en cada pueblo? aquí dice San Pablo le encomienda a Tito que termine de organizar lo que falta a la iglesia de Creta y que nombre presbíteros para cada ciudad o sea ve y nombra un sacerdote en cada comunidad que pueda celebrar el sacramento de la Eucaristía que pueda bautizar porque estamos hablando más o menos del año 60 apenas pasaron 37 años de la muerte de Cristo la iglesia se está apenas haciendo apenas se está construyendo y entonces ellos están empezando a organizar la jerarquía de la iglesia ¿quién es un sacerdote? ¿quién es un diácono? ¿quién es un obispo? ¿quién es el papa? ¿cómo se bautiza? ¿cómo se celebra la misa? ¿cómo se confirma? ¿cómo se unge a un enfermo? o sea yo les invito a ustedes hermanos no hay que ser tan inteligentes como para que entender que la iglesia nació de una manera sumamente accidentada y que no nació ya hecha y derecha se fue haciendo como todo lo bueno de la vida se va haciendo poco a poco ¿ustedes pueden hacer un mole en media hora señoras? ¿comprarlo? sí no hacerlo dorar los chiles dorar las nueces dorar el chocolate a ver háganmelo en media hora ¿ustedes creen que la institución llamada iglesia católica se construyó en un año en dos en tres? no se llevó más de 200 años para poderla tener como hoy la tenemos y la iglesia se sigue renovando así que celebrar a estos seguidores de San Pablo Timoteo y Tito y entender los documentos que se escribieron en esta época que no están en la Biblia es sumamente importante yo quisiera una de las cosas que yo admiro mucho de los protestantes es que ellos quieren mucho la Biblia pero solo la Biblia y no es solo la Biblia hay muchos libros que se escribieron al mismo tiempo que el Nuevo Testamento que son sumamente valiosos e interesantes leerlos no se cierren hermanos vayamos a la historia no solamente a lo que está en la Biblia porque la Biblia claro que es lo más importante de todo pero todos los otros documentos maravillosos por ejemplo ahí está la Didajé me acuerdo que yo la estudié un documento sumamente antiguo incluso se habla que se escribió primero la Didajé que habla de la vida de los apóstoles y de la vida de Cristo que se escribió casi al mismo tiempo que el primer Evangelio yo les invito si tienen dinero o tienen posibilidad de entrar a estos documentos léanse los escritos de San Irineo de San Ignacio de Antioquía de los libros de los padres egipcios de los libros de los padres griegos de los padres capadocios que fueron sumamente importantes e interesantes en la formación de nuestra Iglesia Católica yo soy católico no por mis padres solamente el otro día me encontré un muchacho y le dije tú eres católico dice sí pues por la religión de mis padres estás tonto le digo yo soy católico claro porque mis padres me enseñaron la Iglesia pero me puse estudiado me quemé las pestañas y me di cuenta que la única Iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica y no estoy aquí porque soy fanático porque soy ignorante yo ya leí y estudié muchas veces tanto la Biblia como los documentos de la Iglesia y me quedo admirado cuando veo tanta riqueza y me da tristeza cuando veo tanta ignorancia y tanto fanatismo de gente que dice que la Iglesia Católica no es la verdadera señores ustedes los que dicen eso y si no es la verdadera ¿cuál es? ¿la de usted? ¿la que fundó un hombre un pastor protestante hace 200 años hace 100 años hace 40 años o sea la que fundó un hombre porque si ustedes quieren doblar a un hermano separado no doblarlo sino hacerle ver la verdad nomás hay que preguntarle por su fundador oye ¿tú de cuál secta eres? soy bautista soy pentecostés soy testigo de Jehová soy metodista soy sabatista soy adventista bueno busquen en internet si les da flojera y pregunten ¿quién fundó la Iglesia Pentecostés? ¿quién fundó la Iglesia Adventista? ¿quién fundó la Iglesia de los Testigos de Jehová? y se van a ir para atrás cuando vean la época y algunos fundadores que Dios guardelora pónganse a estudiar y quieran mucho su fe católica y ya me pasé de tiempo discúlpenme cuiden mucho su fe católica es un tesoro maravilloso poder estar en la única Iglesia fundada por Cristo con errores y con defectos pero la única aunque nos duele no